Esta foto es de un chico muy especial que se llama Ebene. Esta fue sacada en mi primer viaje a África, donde yo fui a hacer un trabajo con los pigmeos Baka. Son una etnia que vive en la selva ecuatorial africana, que están a orillas del río Congo, y están sufriendo ahora problemas de la explotación desmedida del bosque y se están quedando sin su medio de vida. Y sin hablar el idioma, la persona que me iba a hacer de guía nunca llegó. Y Ebene, que es este niño, fue el que me ofició de guía durante mis 15 días en la selva. Él me acompañaba absolutamente a todos lados, me mostraba todo lo que ellos hacían. Cuando él entendió que lo que yo quería era poder documentar con mi cámara la vida cotidiana de ellos, él no dejaba actividad de la etnia que se estuviese haciendo sin llamarme a mí para ir a hacer fotografías. Entonces fue realmente mi nexo, mi contacto, y la verdad que disfruté muchísimo de su amistad, de alguna manera. Y es un niño muy simpático, muy alegre, a pesar de que no tienen absolutamente nada. Viven con lo puesto y son cazadores, recolectores, lo que pueden obtener de la selva es lo que comen. Y sin embargo uno descubre en niños así que tampoco cuesta la alegría.